Para Kissinger, el mundo está al borde de una terrible guerra y los Estados Unidos en medio de una tenaza entre Rusia y China. El comunismo ateo persigue a la iglesia en Nicaragua y en China. ¿Cuándo comenzarán a perseguirla en Colombia? Ya comienza una nueva religión, la Pachamama, y hacen sacrificios humanos en Bolivia. Y en Colombia, cuatro valientes denuncian al Consejo de Estado el fraude de las elecciones que le dieron la victoria a la izquierda. Petro no ganó las elecciones. Todo esto y más vamos a verlo en esta emisión de Siete Días en Revista. Bienvenidos a esta nueva emisión. Mi nombre es Luis Fernando Escobar, Centro Cultural Cruzada, la legítima representante de los ideales de tradición, familia y propiedad. Un saludo cordial nuevamente conectados con todos los amigos de Cruzada en esta nueva emisión de Siete Días en Revista. Es urgente, es indispensable que todos nosotros nos unamos en una acción patriótica para liberar a Colombia del comunismo. Si no lo hacemos ya, el comunismo nos arruinará. Únase a Resistencia por Colombia antes de que sea demasiado tarde y haga parte de la historia. Lo único que tiene que hacer es clicar aquí arriba o acá en la descripción. También es importante que usted se suscriba a nuestro canal. Lo invito con entusiasmo para que usted se suscriba y haga parte de nuestros videos en vivo. De manera tal a que sea parte también de nuestro canal. De esa manera está bienvenido. Aprete la campanita para que le lleguen todas las indicaciones y todos los avisos de videos nuevos. Así usted también, si usted le coloca un me gusta, nos regala un me gusta en cada uno de los videos que usted vea de Cruzada. Usted ayudará a potenciar la difusión de este canal. Vamos a ver las noticias. Para Kissinger, el exsecretario de Estado de la época de Nixon, se puede decir el más alto exponente de la política americana durante décadas. Ya tiene 99 años. Él informa y comenta que está muy preocupado porque él ve que el mundo está al borde de una terrible guerra. Que los Estados Unidos están atenazados entre una amenaza en Rusia por la invasión a Ucrania y en China por la eventual invasión de Taiwán. Y es como un fatalismo porque las cosas cada día se van agravando más. Y China cada vez despliega una amenaza peor sobre Taiwán. Mientras tanto, Rusia tiene una crisis con una zona que es parte de Rusia que se llama Kaliningrado, pero que queda fuera del contexto territorial de la Rusia. Queda entre Lituania y Polonia. De manera tal que ahí se comunica solamente por tren o se puede comunicar por el mar Báltico, es decir, por barco. Pero en todo caso, Lituania está queriendo controlar las importaciones de productos vetados por la OTAN. Eso ha hecho con que Putin haga una amenaza de guerra, de invasión y de un ataque nuclear, caso tal que él sea impedido de tener comunicación con ese territorio soberano. Es decir, está oliendo a guerra nuclear. Putin, en su prepotencia, ha indicado los lugares que son blancos de los misiles balísticos atómicos. Y el problema es lo siguiente, que todos los grandes estrategas del mundo dicen que la posibilidad de una guerra mundial ya no es posible, sino probable y que no es tan fantasiosa cuanto la gente a veces piensa, porque la gente se acostumbró a muchas crisis de orden político, geoestratégico, de manera tal a que pasamos por la crisis de los misiles en Cuba, la guerra fría entre la OTAN y la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero nunca se ha desembocado en una guerra nuclear. Y muchas personas piensan que así será siempre. Sin embargo, estos analistas dicen muy preocupados que la situación es otra y que cualquier errocito o cualquier temperamentalismo de alguna de las partes puede dar en el primer botón y que con ese botón ciertamente comenzara a ver un verdadero fuego pirotécnico de misiles balísticos en el mundo entero. Últimamente hubo un análisis, ¿qué sucedería si hubiese una guerra atómica y que eso se fuese una realidad? Según esos estudios técnicos, desaparecerían 5 mil millones de personas. Es decir, dos terceras partes de la humanidad y la tierra quedaría muy devastada para el resto de los sobrevivientes. No sería el fin del mundo, pero sí sería el fin del establishment como nosotros lo conocemos. China está jugando con fuego y muy probablemente eso pueda terminar en una guerra mundial con Estados Unidos. Es evidente que detrás de esas posiciones verticales entre Estados Unidos, los parlamentarios demócratas y ahora interparlamentarios que apoyan a Taiwán, hay muy clara una división de dos corrientes del nuevo orden mundial. Uno es esa corriente del nuevo orden mundial paloma que quiere llevar a la comunización global pero por medios de estrategia, de procedimiento, de transbordo ideológico inadvertido. Otra es la halcona. En este caso sería China y Moscú que quieren sí la comunización global pero a la fuerza, a la mala en la que ya no habría libertad ni democracia, sino que sería la imposición. China anunció nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán durante la visita de los congresistas de Estados Unidos. Resulta que después de que hubo la visita del presidente del Congreso, Pelosi, vino después una comisión de legisladores liderada por el senador demócrata Ed Markey de Massachusetts. Hace menos de dos semanas pasaron desde la visita de Nancy Pelosi a la comisión que está visitando, que visitó Taiwán. Es evidente que es una manera de mostrar los dientes a China y mostrar la verticalidad de la posición de Estados Unidos en la defensa de la libertad, de la soberanía posible de Taiwán, que ni siquiera eso reconocen porque Estados Unidos mantiene la posición de una sola China, pero pretende mantener el derecho a la libertad y a la democracia de la isla de Taiwán. Ahora, ¿por qué esa verticalidad? Ellos se están jugando con fuego. Aquí hay alguna cosa que no nos están contando y que realmente es muy peligroso y realmente ahí tiene mucho que ver, tiene mucha razón Kissinger al manifestar su preocupación por la inminencia de una guerra. Que un estadista de ese porte salga a los medios para hacer esas declaraciones es porque realmente el peligro es grande. Entonces, el régimen de China comienza a hacer simulacros de invasión que ya vuelen a una verdadera invasión. ¿Qué pasa si comienza un desembarco en ese momento o un ataque aéreo, un bombardeo aéreo? Estados Unidos está tan metido en el asunto de la defensa de Taiwán que yo creo que va a ser muy difícil y será para él el zarajevo que daría en una tercera guerra mundial. El comunismo también persigue a la iglesia católica en Nicaragua y también en China. Pronto comenzarán en Colombia. Ya vemos a un Ortega con mucho miedo prohibiendo procesiones y persiguiendo a la iglesia por razones, según él, de seguridad interna, que a veces se pone en la oposición al régimen dictatorial comunista. La iglesia ha pasado a defender al pueblo nicaragüense contra la dictadura de Ortega. Entonces los fieles se tuvieron que reunir en la iglesia para venerar a la Virgen de Fátima y después de que fuera prohibida la procesión a esta bella imagen de Nuestra Señora porque la policía desplegó efectivos por todos lados impidiendo la procesión, prohibiéndola claramente. Es decir, no solamente en esa iglesia a propósito de la procesión de Fátima, sino en muchas otras iglesias de Nicaragua han sido reprimidas por el régimen nicaragüense. Es decir, en este momento no solamente hay una represión mediática, hay una represión a las manifestaciones, sino que ya comienza una verdadera persecución a la iglesia. Ortega ha declarado que Nicaragua es un estado sin Dios y por lo tanto que no va a permitir que la religión pase por encima de su régimen. Es decir, usted ve lo que dice aquí el arzobispo capitalino y cardenal Leopoldo Brenes. Dice, admite que no ve solución al acoso que Nicaragua está haciendo. Es decir, la situación está muy grave. En la OEA estaban votando la resolución que condena la violación de los derechos humanos y la persecución contra la iglesia católica en Nicaragua. Sorprendentemente, Colombia se ausentó y no votó. Es el colmo, es una verdadera vergüenza que Gustavo Petro esté respaldando un opositor. Y es que ya realmente ahorita, hasta con la reforma tributaria, se percibe que va a haber impuestos para el culto. Es decir, existe una hostilidad velada mientras se dice, digamos, públicamente que el régimen comunista de Petro permite y da libertad de culto. En la realidad va a agravar con impuestos gravísimos y va a aplicar todo aquello que durante décadas los comunistas vienen haciendo en Colombia, que es exigir aquello de la deuda histórica de la iglesia, calificando a la iglesia como una institución que mata culturas y dando toda una serie de versiones mentirosas donde la iglesia lo único que siempre quiso fue forjar una cultura que ayude para salvar las almas. Y en ese sentido ya la persecución moral ya ha comenzado hace tiempos y están los pensos académicos y así es que están las cartillas con las cuales deforman el alma de nuestros niños. ¿Cuánto le faltará para que esa hipocresía caiga y venga a acabar con la libertad religiosa y transforme nuestra patria en una asfixia y una persecución? Una cosa es cierta, para allá caminamos como Nicaragua y como China pero una cosa que Petro debe saber sangre de mártires, semilla de cristianos métase con el verdadero Dios, con la verdadera fe haga mártires y verá cómo esta tierra resurgirá llena de fe, de virtud y resplandecerá por encima. La iglesia lleva dos mil años, los regímenes opresores no pasan de décadas. A ese respecto también quiero hablarle de la persecución en China. La dictadura comunista china llevará a juicio al cardenal Sen, que es el obispo emédito de Hong Kong, el cardenal Joseph Sensei Kuhn, y otras cuatro personas serán juzgadas en septiembre por supuestamente no registrar correctamente un fondo de ayuda humanitaria a favor de la democracia del cual ellos eran fideicomisos. Es verdad, el cardenal quiso ayudar y transferir fondos para ayudar a movimientos por la libertad de Hong Kong. Y eso dio, para una verdadera denuncia, un pretexto del régimen para enjuiciarlos. Ese juicio se da entre el 19 y el 23 de septiembre, es decir, de aquí a un mes. Acuérdense, el cardenal Sen tiene 90 años y por lo tanto, y él ya fue arrestado hace un mes, no, en mayo, 11 de mayo del 2022, fue arrestado precisamente por ese pretexto de la, se supone, infracción de fondos para una ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que hay de trasfondo en todo eso? Es que hay una resistencia a los verdaderos católicos en China que no permiten que el régimen comunista chino prevalezca sobre la verdadera fe si oponen al acuerdo entre el Vaticano y la China en la cual todos los derechos de la Iglesia para salvar las almas quedan cancelados y puestos al servicio del comunismo. Y es que no hay verdadera libertad para la Iglesia en un Estado comunista porque esta es incompatible con la fe y la moral de la verdadera y única Iglesia de Dios. El Centro Cultural Cruzada tiene un libro llamado Acuerdo con el Régimen Comunista para la Iglesia, Esperanza o Autodemolición. Este libro fue escrito por el profesor Plinio Correa de Oliveira en tiempos de la Guerra Fría, en los tiempos en que el conflicto con la Unión Soviética estaba fuerte. Le ofrezco ese libro para aquellos que estén interesados porque es imposible nosotros poder compatibilizar una convivencia en un régimen que niega los bien, diez mandamientos de la ley de Dios. Ese libro es una lectura obligada para todos nuestros amigos. El martirio es normal en toda nuestra Iglesia. La Iglesia es posible que tengamos que soportar muchos dolores, pero eso nos va a fortalecer en la fe y en nuestra fe. Eso dijo el Cardenal Zen. Y a propósito de la persecución a la Iglesia, una cosa sorprendente es que comienza a erigirse el culto a la Pachamama. En Bolivia hubo un sacrificio humano, es decir, se sacrificó una persona a la Pachamama. Esto es un informe, la fuente es Infobae y narra sobre Víctor Hugo Mica Álvarez, que vivió una pesadilla. Este hombre de 30 años estaba yendo a una fiesta por la Pachamama en Bolivia, que allá tiene un lado muy pagano, lamentablemente, un sincretismo religioso muy cuestionable, pero, en fin, todavía no pasaba una cosa todavía folclórica. Ese día él estaba tomado, estaba en fiesta y un amigo... Disculpe usted. Un amigo lo invitó para ir a la fiesta y como ya estaba licorado, allá le invitó a una cerveza. La persona toma la cerveza y cae privado. Es evidente que lo drogaron. Cuando él despertó, estaba en un ataúd y comienza desesperado. Esos ataúdes tienen un vidrio acá y él ve que estaba con algo y quiso quebrar el vidrio, se hirió todo y ahí comenzó a caer tierra y él percibió que estaba siendo... que había sido enterrado, enterrado vivo. Simplemente que él pensaban que estaba pues muy drogado y que no iba a enterarse sino morir directamente. Pero él escarbó y logró terminar de alguna manera haciéndose a la superficie. Fue a denunciar a la policía. La policía no le hizo caso y así fue un caso realmente escabroso. Es decir, él vio que cuando salió del lugar había un altar para la Pachamama en el lugar. Es decir, que él estaba siendo sacrificado directamente. Esa es la nueva religión que reemplazará a nuestra santa iglesia, la única verdadera. Por último, Petro. Petro habría ganado solo por fraude. Cuatro ciudadanos han demandado la anulidad de las elecciones del Congreso. De las primeras consultas, la primera y segunda vuelta presidencial. Y ellos tienen un arsenal de pruebas contundentes que mostrarían que en todas las fases hubo verdadero fraude. Estos ciudadanos tienen el reconocimiento, fueron observadores en todas las actividades y piden a la justicia que ordene las pruebas para confirmar o no y garantizar así la transparencia de las elecciones. Además, la demanda no se orienta en la búsqueda del fraude en los votos ni una campaña, candidato o partido, sino a fallos estructurales en el proceso que resultaría en una anulidad total. Ellos quieren mostrar que hubo verdadero fraude, que se manipularon las elecciones. Ellos sostienen que deben ser atendidos por el Consejo de Estado porque en una democracia sana resiste cualquier tipo o de auditoría para determinar si unas elecciones fueron limpias o transparentes. Impedir que haya ese tipo de auditoría significa que algo se está escondiendo. Esto está muy bueno porque realmente esta semana y va a ser el próximo video mostrar cómo en una semana Colombia ha caído en un hueco, en una desilusión y el año que normalmente se le da a los presidentes como digamos un acto de confianza para el buen gobierno en una semana prácticamente se precipitó en reformas radicales con las que se puede decir se acabó la luna de miel. Muchas gracias por su audiencia. Nos veremos el próximo lunes en otra emisión de Siete Días en Revista. Nuestro interés con usted es poderle informar objetivamente en un buen análisis para que juntos podamos resistir. Por eso lo invito nuevamente a que usted se virincule a nosotros en Resistencia por Colombia clicando aquí el botón de arriba o aquí en la descripción. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. En este momento el Centro Cultural Cruzada lo invita a hacer historia y no sea que después tengamos que lamentar la situación por no actuar a tiempo. Muchas gracias.